Hey que tal gente, antes de iniciar el podcast les tengo dos anuncios el primero es que ahora los podcasts están divididos por separadores esto que quiere decir, que ustedes se pueden dirigir a la línea del tiempo del video y elegir cada subtema que les interese o si prefieren pueden ir a la descripción y va a aparecer el segundo exacto del tema de interés que ustedes vayan a elegir el segundo es que en esta ocasión tenemos a un invitado interesante ya que es uno de los que más experiencia tiene en su tema así que pues nada, disfruten y vamos con el podcast Hey que tal gente, estamos en un nuevo capítulo del podcast de Key to Your Mind y esta vez venimos con un invitado bastante curioso y que nos va a, por así decirlo presentar un contexto más que todo en la industria musical sobre qué cosas no debemos hacer para triunfar más que todo en esto así que, ¿qué tal profe? ¿cómo está? Hola muchachos, ¿cómo están? Un placer estar acá, muchísimas gracias por invitarme estos proyectos me parecen muy bonitos mi nombre es Fernay Sánchez, yo soy músico profesional soy percusionista, he egresado de la Inca con énfasis en jazz he trabajado como músico en la escena bastante tiempo pero toqué mucho, mucho, mucho tiempo en orquesta con orquestas como ritmo limón, como ritmo latino como son canigua, son siloé, el quinto son varias, varias orquestas sobre todo de salsa soy percusionista y me encanta mucho ese género también estuve en la escena underground con Distrito Escapital estuve con la Real Academia del Sonido en un principio antes de que nos volviéramos tan punqueros cuando era un poco más parecido a Calle 13 y pues estamos aquí para compartir experiencias y conocimientos muchísimas gracias por invitarme Ah, sí, ok, profe, muchas gracias entonces entramos en materia, ¿no? Pues nada, profe, nos estabas comentando qué es lo que no debemos hacer para triunfar en la música interesante concepto, interesante concepto acá yo estoy tomando nota pues porque yo también ando en mi proyecto musical de ahí con Serna y queremos saber queremos saber dónde están los abismos qué caminos terminan en abismo, 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 abismo tiburones, pirañas y todo eso por dónde no tenemos que pasar por dónde no tenemos que pasar cuéntanos, profe Pues hay muchas cosas por las que sí tenemos que pasar porque somos humanos y como los burritos solo aprendemos con el golpe pero sí es importante tenerlas claras una de las que yo les comentaba fuera de cámaras era tener tantos proyectos al tiempo tener tantas cosas tan dispersas nos aleja y nos hace perder el foco comúnmente dentro de la escena musical encontramos ese tipo de músicos músicos que están tocando todo el tiempo y que los conocen otros músicos y no los conoce nadie más se ganan la vida, sí se ganan la vida hacen las cosas muy bien sí, se ganan la vida y la hacen muy bien pero no la rompen digamos otro tipo de músicos como la banda que acompañaba a Carlos Vives es la misma banda desde hace 30 años y esa banda existía antes de Carlos Vives ¿sí? y era la música de ellos antes de Carlos Vives Carlos Vives los impulsó pero son ellos el director toda la vida de esos 30 años que lleva la carrera este todo campo el guitarrista colombiano compositor supremamente famoso y supremamente importante dentro de la escena siempre ha sido el director entonces el foco de las cosas no significa que no puedas hacer nada más sino cómo quieres enfocarte y hacia dónde quieres tirar tu tu carrera bueno a ver ¿qué otro tip podría darle quizás a a los oyentes que quizás hayan pensado bueno no va a ser la rockstar en el peor de los casos la popstar a ver ¿qué otro consejo? no importa si eres rockstar o popstar lo importante es que sepas si eres rockstar o popstar ¿sí me entiendes? no puedes pretender romperla si hoy estás tocando Juan Fernando Velasco o por el estilo Juan Fernando Velasco y mañana estás haciendo cosas como como calle 13 ¿sí? o sea enfocarse a un público ¿sí? a la preferencia de un público a un estilo más que a un público el público se va a se va adaptando a ti o sea así de a ti no te guste Juan Fernando Velasco tú has escuchado Juan Fernando Velasco ¿sí me entiendes? sí es como autenticidad ¿no? exactamente y mantenerte ahí tarde o temprano llega la la persona si se mantiene auténtico llega al público guste o no guste pero llega sí ahí vemos el ejemplo quizás de cuarteto de nos pero ahí llega una pregunta ¿usted no cree que eso puede llegar a matar la creatividad en ciertos aspectos? depende depende de lo que tú creas que es creatividad creatividad puede ser hacer por ejemplo 10.000 tipos de carros o creatividad es inventarse un avión si yo estoy enfocado es en el transporte como una percepción subjetiva sí exactamente o sea hacia dónde quiero ir no importa si es pongámoslo así como electro pop o electro house ok si yo quiero hacer ese tipo de música ese tipo de música fusión ese tipo de música que interviene con mucha electrónica y que viene mezclando con géneros anteriores puedo terminar usando pistas de Miles Davis así como pistas de Totola Mompocina si estoy usando un concepto de electro fusión ok pues aún no puede empezar a fusionarse con otros géneros pero digamos que manteniendo el sonido exactamente digamos que a mí me gusta mucho la idea de mantener una idea conceptual más que una idea de género me explico lo que ha hecho Cuarteto de Nos o sea yo lo pongo de referente porque Cuarteto de Nos es ese típico ejemplo de objetivo que usted menciona ¿sí? y entonces el tema de Cuarteto de Nos es que hasta hay una canción de Cuarteto de Nos que es puro reggaetón o es copla o rap y son géneros distantes al rock normal ¿no? pero digamos que siempre está su esencia que es utilizar el lenguaje con como es con se me fue la palabra como con ese doble sentido con ese juego con esa crítica social ¿sí? entonces ahí es cuando el concepto es digamos más importante que el género ¿no? pero es que ahí es donde está la autenticidad ¿sí me entiendes? es en su en su estilo de letra y en su estilo de de mensaje ¿sí me entiendes? ok entonces ahí es donde ahí es donde eso lo hace original a él no significa que todo el mundo tenga que ser igual a él o a ellos perdón a la agrupación pero puede tomar inspiración pero puede ser o sea más que la inspiración es ellos se mantienen auténticos en su crítica social y en su estilo de composición de letras hay otros que se mantienen auténticos es en su estilo de de crear música y le hablan al amor y le hablan al desamor y le hablan a la niña del barrio y le hablan al al amigo ¿sí me entiendes? ok o sea pero bueno es más a lo que no se debe hacer que a lo que se debe hacer la creatividad de un músico donde no la encuentra o sea donde no tiene que ir a buscar creatividad un artista para poder crear su autenticidad para poder despegar afuera afuera tu autenticidad es tuya digamos ustedes están creando un grupo pero la autenticidad del grupo no es Gámez ¿sí? tampoco es pájaro es lo que se mezcla en los dos y si Gámez trata de parecerse a pájaro y pájaro a Gámez ya se daña ok interesante interesante cada uno tiene que tener su parte y nunca dañar su esencia si no dañan su esencia la autenticidad sale son como complementarios entre sí cuando hablamos de agrupaciones exactamente ah sí sí claro interesante entonces ya sabemos los dos primeros antitips que es primero tocar primero metal y luego reggaetón y luego bachata y luego nos vamos a otros géneros y terminamos y terminamos en guaracha que es algo que les sucede bastante a los artistas ¿no? a los artistas actuales con el deseo de estar dentro de esa industria mainstream que vende sí eso es cierto y cuántos cuántos que hacen esas transiciones terminan perdurando es verdad muy pocos realmente muy pocos muy pocos complicado y bueno y el segundo antitip que nos encontramos es el de el de perder la esencia propia que filosófico suena eso o sea uno tratar de copiar al otro hacia el pie de la letra y uno dejar de pensar en lo que uno quiere y en lo que uno tiene como de criterio interesante yo quería hacer una pregunta yo quería hacer una pregunta al profe claro Pablo personal ¿qué fue lo que usted hizo que no debió hacer y por eso terminó su bueno no terminó como que transición como que cambió sí algo que ¿qué fue lo que hizo mal para que no perdurara por decirlo así? bueno varias cosas varias cosas hice mal pero pues son son aprendizajes una de las cosas que hice mal fue echarme a la locha en mis años mozos donde debí haber estado estudiando y preferí estar festejando no me permitió desarrollar el nivel que se necesita como músico para triunfar y cuando estamos hablando de agrupaciones yo estuve liderando una agrupación que se llamó Son Siloé estuvimos en Salsa del Parque algo muy bonito pero la embarramos muchísimo porque cuando comenzamos a golpear puertas una de las primeras cosas que me dijo el dueño del ¿cómo es que se llama este bar? este bar se llama Salsa Camara cuando la primera audición que nosotros le hicimos le mandamos un video de nosotros tocando en vivo y me dijo pues es que yo ya he escuchado Las Caleñas de se me fue el nombre ahorita de Piper Pimenta la he escuchado muchas veces y si la quiero escuchar así como la tocan ustedes más bien pongo el CD entonces ustedes no tienen esencia de nada no me funciona tener pagarle a un grupo que éramos 15 personas tocando para poner a sonar algo que suena como el CD ¿sí? entonces fuerte ¿no? que golpe tan claro claro es complejo pero pues es una aterrizada entonces decidimos pues bueno vamos entonces a generar nuestras propias cosas vamos a generar nuestro propio sonido así sea con nueva con canciones también en covers y comenzamos a hacer versiones de canciones un poco más más hacia de lo que nosotros estábamos haciendo entonces comenzamos a hacer arreglos modernos de canciones viejas entonces canciones de los años 60 de los años 40 comenzamos a hacer versiones un poco más nuevas con estilos de Big Bang más más fuertes y con unas armonías más complejas y pues estaba bien interesante el proyecto pero entonces al seguir golpeando puertas el error fue mío yo estaba escribiendo estaba dirigiendo estaba convocando estaba golpeando puertas estaba buscando contratos estaba llevando a la gente entonces pues estaba haciendo absolutamente todo y si ustedes se dan cuenta en un grupo no sé así sencillo alquilados alquilados son cuatro personas cuatro personas pero ninguna de esas cuatro personas es el manager ninguna de esas cuatro personas es el community manager ninguna de esas cuatro personas es la persona que lleva las contabilidades ni lleva tampoco los procesos de publicidad o sea lo que quiere decir es que debemos o sea si creamos música alguno de los que hace música debe llevar la batuta del asunto o no eso es eso es una una cosa que es muy ambigua ¿no? digamos si tú eres músico y estás haciendo música pero se te va te nace a ti ser también una persona de negocios y eres muy pilo con los negocios pues hazlo ¿sí? pero si lo tuyo en cualquier momento es solamente hacer música haz música y delega a alguien con mucha confianza que te consiga los contratos así no sea músico esa persona consigue a alguien que te consiga los contratos que golpeen las emisoras que haga toda esa vuelta mientras tú te dedicas a hacer música ¿sí me entiendes? el enfoque sí el enfoque nuevamente volvemos con la cuestión del enfoque si yo estoy golpeando las puertas de las emisoras ¿dónde está el momento del ensayo? ¿dónde está el momento de estar creando? si estoy estresado porque eso es muy estresante es una actividad muy importante dentro de la agrupación pero es demasiado estrés te va a cancelar te va a bloquear ¿me entiendes? o sea tienes que organizar muy bien tu grupo de trabajo para que todos pongan una carga una responsabilidad que sea manejable y no se haga como que no se explote y no se pierda tiempo en algo que esa persona no tiene por qué hacer ¿sí? y más que todo priorizar priorizar diría yo pues más o menos más o menos la situación es esa digamos fue una experiencia muy chévere que tuvimos con la Real Academia del Sonido nosotros iniciamos con con trabajos específicos éramos músicos ¿sí? vamos a ser los músicos tenemos nuestro músico compositor y tenemos nuestro músico director y nosotros tenemos pues parte de ahí salimos y toda la esencia y vamos a grabar cada uno hace su aporte y cada uno hace esa esa parte que lo hace genial pero había otra persona que estaba encargada del desarrollo del desarrollo comercial entonces esta persona era la que iba y golpeaba en las alcaldías la que iba y golpeaba en los podcast la que iba y golpeaba con todas las personas para poder hacer los contactos y había otra persona que estaba encargada de hacer el arte de la de la misma banda entonces no ustedes como son tan urbanos vamos a hacer talos colores y vamos a estar en estas vainas y esta es la fachada de ustedes entonces bien chévere y eran personas ajenas a las personas que estábamos tocando pero que estaban muy metidas y estaban prácticamente en todos los ensayos si conocían todo como el contexto adentro de la banda pero no estaban en la en la tarima y no estaban en la tarima ¿me entiendes? bueno enfocando un poquito otra vez al tema otro antivalor otro otro antitip ¿qué otra cosa no deberíamos hacer en las agrupaciones? podríamos hablar quizás del tema de los excesos alcohol fiestas son cosas que desenfocan sí y es muy fácil caer en ellas es muy fácil es un mundo que está todo el tiempo ahí y entre más o sea tú te vas conociendo con muchos músicos y entre más profesionales son los músicos menos fiesteros son o sea sí son trasnochadores sí son gente de mucho ambiente pero tú los ves trabajando y digamos los músicos de Jorge Celedón que eran varios de ellos eran maestros míos tres cuatro noches seguidas pero no los veía esto tomando trago no los veía esto metiendo vicio si había gente alrededor de ellos que estaba en ese en ese juego pero a estas personas que son las que les confían que realmente las bandas suenen bien y que las cosas suenen muy bien son gente muy profesional y muy seria chévere 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 y más en estos tiempos en los cuales como que digo como que si se tiene más conciencia pero no sé todavía no siento como que la sociedad esté tan controlada no la sociedad la sociedad de excesos viene desde hace muchísimo tiempo el primer rockstar es Mozart sí Mozart fue una persona que se murió a los 32 años por borracho y de sífilis sí era un fiestero tremendo sí y era un rockstar la gente lo amaba lo amaba así ebrio patán como borracho qué interesante ese podría ser otro antitip la actitud la actitud ¿a usted se le han cerrado puertas por quizás algún momento del pie o así? no sabes yo creo que fue por no tenerla dentro de la música existe como en cualquier otro campo una vaina que se llama pues que le dicen los músicos aceite ¿sí? entonces te tiran aceite en tu camino para hacerte resbalar entonces es como como esa cizaña y ese malestar y tirar como como hacerte tropezar con comentarios con actitudes sí un ambiente pesado ¿no? con desbancadas también sí es un ambiente pesado eso se puede decir que es envidia en cierto punto depende como tú lo mires tú le puedes decir que es envidia desde un ambiente de superioridad pero lo puedes decir que es sana competencia desde una perspectiva de iguales también es aceptable sí bueno por ejemplo la agrupación si está sufriendo de críticas sea quien sea que les ponen aceite para que caigan no sé etcétera ¿qué no debe hacer la agrupación? ¿qué es lo que no se debe hacer? cambiar su enfoque cambiar su enfoque traicionarse entre ellos mismos me explico me explico si tú eres si tú eres si tú eres el guitarrista líder porque aparte de hacer la la let de cantar pues estás apoyando solamente los los acordes porque el guitarrista melódico el puntero está haciendo las cosas que tiene que hacer pues el guitarrista líder no se pone a hacer solos los hace la persona que está dedicada a hacer sus solos no trata de opacar a otros exactamente sí no se pisan las mangueras es como un apoyo mutuo exactamente una cosa es que no yo soy compositor y yo soy el que compongo y nadie más puede componer dentro de mi dentro de mi grupo no se puede entregar ideas y y el compositor las completa o vamos a hacer esta esta versión o este arreglo de tal canción que es de nuestro bajista si ustedes escuchan es una versión diferente de lo que se venía trabajando pero se le hace énfasis a que es de otra persona bien interesante dando el crédito sí exactamente yo tengo una pregunta una pregunta curiosa en ese caso ya que hablábamos de que estas personas usualmente no todos obviamente pero ciertos artistas han tenido como esa afinidad hacia ese estilo de vida tan desgastante no el que hablábamos de los excesos y demás pero a la vez han creado obras que han sido muy trascendentes para la historia de la música ¿creen que deberíamos separar el arte del artista o que realmente deberíamos juzgar tanto la persona como lo que crea o fundamenta si me voy a entender uy eso es eso es tan largo como tan ancho porque pues las las obras que hacen las personas malas no significa que sean malas pero las cosas que hacen las personas buenas no significa que sean buenas ¿me entiendes? hay que separar los resultados de los de los artistas claro hay que tener las diferentes y hay que juzgarlos a cada uno por su condición o sea yo juzgo a un artista por su persona pero a su resultado a su producto yo juzgo por otra cosa ok porque hay mucha gente que no hace esta relación ¿no? si que odian a una a un producto que puede llegar a ser muy bueno muy trascendental porque la persona que lo hace no es una buena persona sí bueno sí gracias profe Gamas quería decir algo ¿no? bueno interesante interesante a ver ¿qué otro antítete podemos pensar? a ver ¿qué situaciones afectan o no a la vida de un músico según su edad? uy todo 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 el tiempo digamos situaciones trágicas como la pérdida de un padre te puede pasar en cualquier momento de tu vida ¿m? sí situaciones alegres como el encuentro de una persona que tú realmente crees que vas a amar toda la vida te puede pasar en cualquier momento de tu vida ¿m? hablando de eso la canción que estoy creando con Daniel trata de eso y fue una tusa de tres meses exacto y eso da mucha inspiración da mucha inspiración claro sí o sea la idea es sacar cosas buenas también de las situaciones negativas ¿no? todo eso es experiencia al fin y al cabo sí claro aparte de aprender 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 las situaciones para no cometer las mismas cerrar como un futuro sácale sácale jugo claro exactamente entonces o sea las oportunidades llegan y tú miras a ver qué tanto le puedes sacar y si ya no le puedes sacar más a pesar de que otras personas si lo puedan hacer pues tú tienes que buscar otra naranja sin dejar de ser tú obviamente o sea el músico el músico sin dejar su 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 marca su personalidad en el asunto tiene que expandirse y abrirse algo ¿sí? un antitipo que sea qué cosas no tiene que hacer un músico cuando se está haciendo un rodaje un videoclip sea lo que sea uy lo que yo les de mi experiencia lo que no debe hacer un músico es si tú no sabes de video no grabes el video ¿sí? consigue a alguien que sepa de video y grabas el video ¿sí? tú puedes tú quieres cantar tu canción entonces tú te imaginas cómo podría llegar a ser el video y le explicas la idea y el desarrollador del video es el que pone toda su creatividad para eso ¿sí? no tú porque tú estás en otro mundo y en otras cosas y si se conectan muy bien las cosas comienzan a funcionar pero si tú pretendes ser músico y cineasta y libretista y editor y productor pues grave no te va a alcanzar la vida ¿me entiendes? sí es cierto si tú quieres si tú quieres grabar un video tienes que tener a alguien que le apasione hacer videos y que haya dedicado su vida bastante tiempo de su vida a grabar videos ¿sí? a saber de planos a saber de colores a saber de vestuarios de locaciones de todo eso es que es un mundo entero es un mundo entero y tú tienes una idea y la puedes tener decía mi maestro en estúpido pero estudia en estúpido y alguien tiene que desarrollarla y no vas a ser tú sí exacto ¿sí me entiendes? es muy parecido a lo que hace digamos una producción tan grande como ¿qué? como Game of Thrones tiene un director pero tiene un director de fotografía tiene un director de casting tiene un director de vestuario tiene un director de maquillaje tiene un director de todo y cada uno se carga de un detalle y por eso las cosas funcionan claro si hay una persona dirigente pero no hay una persona haciendo todo no lo vas a hacer sí qué pena o sea literalmente ese tema es tan pero tan pero tan amplio que daría para un podcast entero o sea es que literalmente ya el mundo visual ya es literal otro mundo otra rama bueno en ese caso concluimos síganos en las redes sociales como Instagram como KTureMyPodcast también visiten nuestra página web y suscríbanse y compartan qué piensan respecto a los temas que hablamos en cada podcast por su presencia en este capítulo del podcast por su tiempo por su conocimiento muchas gracias de verdad muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias es un placer siempre es muy chévere estar con ustedes gracias